Bien Común, de Juan José Saer. Formaban una parejita joven. Se habían casado no hacía mucho y trabajaban para una editorial catalana, vendiendo de domicilio libros de arte, diccionarios, enciclopedias, etc. A veces iban los dos de gira, otras veces uno se quedaba en Madrid mientras el otro salía de viaje, o si no, trabajaban en zonas diferentes al mismo tiempo, en equipos diferentes, etc. Ganaban bien, pero el trabajo era bastante duro y les resultaba difícil afincarse, tener hijos, organizarse como una verdadera familia. Aunque parezca extraño, el trabajo los dejaba insatisfechos, no desde el punto de vista financiero o en cuanto a la dignidad profesional, sino en un sentido ético. No estaban seguros, en ciertos casos, de que incitar a la gente a endeudarse para comprar enciclopedias interminables y costosas no era una especie de chantaje. Muchos las compraban creyendo que un porvenir brillante o un cambio de situación social se manifestarían con la posesión de esos enormes volúmenes ilustrados, la mayor parte de cuyo contenido les era indiferente y caducaría tal vez mucho antes de que hubiesen terminado de pagarlos. Venderle a quien no tiene muchos recursos lo superfluo, haciéndole creer que él es indispensable, se parece bastante, para ser francos, a una estafa. Por razones que se volverán comprensibles enseguida, es mejor no llamarlos por sus nombres. Basta decir que tenían más de 25 años, menos de 30, o sea que estaban viviendo el último tiempo de la juventud y entraban, como a través de un túnel a la vez vertiginoso y lento, todavía frescos en la madurez. Ciertos aspectos de lo que podemos ser realmente permanecen ignorados en la infancia, y si a veces se nos revelan, bruscos en la adolescencia, en muchos casos van mostrándose de a poco, en distintas etapas de la vida, de tal manera que en sus postrimerías, a causa de tantos cambios súbitos o graduales, podemos descubrir que un desconocido, admirable, repelente o curioso, para el caso es lo mismo, ha usurpado el lugar del que creíamos ser. Una noche, llevaban un año y medio más o menos de casados, ella volvió de un viaje con cara triste y preocupada, y aunque el marido lo notó apenas la vio entrar, únicamente se decidió a preguntarle lo que le ocurría cuando, en la madrugada, los sollozos apagados de ella, que estaba acostada a su lado en la oscuridad, lo despertaron. Y pidiéndole, por favor, que no encendiera la luz, la mujer más desconsolada que culpable, le hizo la terrible confesión. Por una singularidad de su modo de ser, cuyos motivos a ella misma se le escapaban, siempre le había atraído, desde mucho antes de conocerlo, la posibilidad de hacer el amor con desconocidos. Y si el afecto sincero que sentía por su marido había ocultado durante cierto tiempo esa singularidad, esa semana en que había estado sola en un hotel de Ciudad Real, su irresistible inclinación la había vuelto a atrapar, hostigándola día y noche hasta obligarla a pasar al acto. El deseo súbito que la arrebató, afirmaba la muchacha, había sido como un ataque de locura, o como si de golpe hubiese pasado del mundo familiar a otro desconocido en el que únicamente su deseo existía, y todos los vínculos con su verdadera vida se hubiesen borrado. Antes y después de ese arrebato, en el mundo verdadero, era el amor por su marido y la vida en común que llevaban lo único que le importaba, y por esa razón se sentía menos culpable que desconsolada y perpleja. El hombre la escuchaba aterrado, y esa noche de asgo y aflicción se prolongó en un mes de pesadilla. Recriminaciones y violencias, gritos y llantos, silencios y amenazas, pasaban del uno al otro, día tras día, en un desgarramiento prolongado. Decidían separarse para siempre, y unos minutos más tarde copulaban con rabia y desesperación en la noche insomnio y sin fin. En vez de calmarlos, el alcohol los exasperaba, y sentían que el dolor y la furia nunca dejarían de crecer, hasta que al cabo de algunas semanas, el rencor, la tristeza y la impotencia, atenuándose, dieron paso a una calma insensible y gris. Ya no hablaron de separarse, pero ella, para apagar de algún modo el precio de su singularidad, se resignó a responder, sin omitir un solo detalle, a los interrogatorios interminables acerca de su brusco arrebato a que él la sometía. Se vio obligada a contestar, una y otra vez, las preguntas más extrañas, relativas a la duración de su acto, a las posiciones en las que lo había realizado, al cuerpo del hombre, a la intensidad de su goce, a las frases que intercambiaron, al aspecto de la pieza donde habían estado, a la iluminación, al orden de los acontecimientos, a la hora. Mil veces las preguntas salían por entre los labios del hombre, que la miraba fijo mientras las formulaba, en busca de nuevos y curiosos detalles, o de una sempiterna confirmación. Y mil veces ella le respondía con sinceridad exacta y escrupulosa, sin siquiera pensar en lo que esa sinceridad podía tener de hiriente para su marido. Y a tanto llegó esa exigencia de verdad que, cuando la tormenta pareció amainar y siguieron viviendo en una calma aparente como si no hubiese pasado nada, ella se creyó en la obligación de decirle que no estaba segura de que en el futuro el arrebato no se repetiría. Él la escuchó en silencio, pero era fácil adivinar en su mirada que ya que no podían separarse le pediría algo a cambio, lo que en efecto sucedió unos días más tarde. Él, le dijo, la aceptaba como era, pero no quería que las cosas pasaran a sus espaldas o en su ausencia. Que esos arrebatos de ellas, si él los aceptaba, eran un bien común que poseían y que debían administrar juntos. Perpleja y curiosa, con cierto alivio también, porque esa propuesta era librada de sus sentimientos de culpa, la mujer aceptó. Durante un año y medio más o menos, cuando viajaban juntos, la misma situación se repetía de tanto en tanto. En los hoteles de provincia donde se alojaban, no se inscribían como marido y mujer, sino como simples colegas, y dormían en habitaciones separadas pero contiguas. Después del trabajo, recorrían los establecimientos nocturnos y, si la mujer se sentía atraída por algún desconocido, ya que su singularidad exigía que fuese un desconocido y que sirviese para una sola noche, el marido, en su papel de compañero de trabajo, los observaba a distancia, tomando de atragos pausados su alcohol y haciendo tintiñar distraídamente los cubitos de hielo contra el vidrio del vaso. El corazón le latía un poco más fuerte cuando las maniobras comenzaban, y si las cosas parecían conducir al desenlace previsto, se alejaba en dirección al hotel, adelantándose a la pareja, y tendiéndose en la oscuridad de su cuarto esperaba, alerta y palpitante, que los otros llegaran. Cada ruido que los anunciaba, el ascensor, o si no había los pasos en la escalera, en el pasillo, el ruido de la puerta al abrirse o al cerrarse, aceleraban los latidos, acrecentaban la ansiedad, reconcentraban la tensión. Tendido inmóvil en la negrura, su ser entero estaba vuelto hacia los ruidos que venían de la habitación de al lado, risas ahogadas, murmullos, suspiros, quejidos, rechinar de metales y crujidos de madera, roce apagado de paños o rumor de seda, y que parecían penetrar en él no únicamente a través del oído, sino de cada milímetro de su cuerpo. Cuando el desconocido se iba, ella venía a la habitación y en silencio, sin encender la luz ni intercambiar una sola frase, ella arañaba apagadamente la puerta y él iba a abrirla en la oscuridad. Hacían el amor y se dormían hasta el día siguiente. Si en el marido la inclinación por esas noches idénticas iba en aumento, en la mujer en cambio, la frecuencia de sus arrebatos e incluso el deseo de que se produjesen disminuían. Lo que había sido su única libertad fue transformándose lentamente en una especie de obligación. Tenía la impresión de haber contraído una deuda infinita que nunca terminaría de pagar. Al mismo tiempo, la voluntad de su marido parecía haber anexado su goce, transformándolo en un apéndice de su propio deseo. Ya no gozaba durante ese ritual repetido, solamente se limitaba a concentrarse en cada uno de sus actos para adecuarlo en forma escrúpulosa al deseo de su marido. Una especie de indiferencia se apoderó de ella. Durante cierto tiempo no logró entender lo que le pasaba y se dejó llevar por los acontecimientos. Pero un día en que oyó a su marido, en el colmo de la exaltación, proyectar la construcción de un tabique delgado en su propia casa para que ella pudiese recibir desconocidos y él escuchar con más claridad desde la pieza de al lado, se dio cuenta de que había llegado el momento de intentar sobrevivir. Así que sin decirle nada, aprovechando que él estaba de viaje y dejándole una esquela de adiós, hizo sus valijas y cambió, no únicamente de ciudad, sino incluso de país, de continente y de nombre. Bien común de Juan José Saer